Aprovechemos el tema del servicio de agua, aprovechemos que las cloacas no tengan posibilidad de contaminación. De hecho, de ser cloaca, yo les digo, con respecto a los cultivos, a la toma de muestras de cultivos que se hayan hecho antes, que no está registrado, y en eso estoy de acuerdo, no hay un protocolo registrado que esté firmado y avalado, certificación de los que se hacen, para eso hay centros y hay entidades que lo hacen, y que quedan responsables de que si eso está mal, a ellos hay que acudir. Si bien no está hecho eso, el hecho de hacer una cloaca ya es diez veces mejor que lo que tenemos actualmente. Diez o mil veces mejor. Estamos hablando de una cloaca en el siglo XXI, cuando los romanos hace más de dos mil años la estaban haciendo, muchachos. Tenemos que ser conscientes de que esto es positivo, ¿no es así? Entonces, viendo la característica de la patología que se ve a diario en los infantes y en adultos también, con los grados de contaminación que hay, y las placas de tierra que están contaminadas por el hecho de tener pozos negros, nada más que por eso, ¿no es así? Nosotros ya, hablar de cloaca es positivo. Después, los métodos de control, contaminación, por supuesto que tiene que tener un organismo que sea altamente responsable y con seguimientos dinámicos, con certificaciones tanto de la universidad, de centros internacionales, avalado por todos los estamentos que haya. Eso ya es dinámico, tenemos que estar al lado de esto. Así que yo simplemente quería aportar esto, cosa que se vaya un poco más adelante, que se piense, aprovechando esta parada, digamos, para avanzar un poco más en el pueblo a futuro. No sé si me entienden, pero eso es el aporte que quería hacer y la consulta. En el tema cloacal, la parte de agua y electricidad, la dejamos para... Entiendo lo que usted dice, pero me voy a referir a la parte de cloacas. ¿Por qué construimos? En principio, por ambas veredas. Yo explicaba que Apóstoles, la característica de Apóstoles, la zona que estamos tratando, prácticamente está todo pavimentada, ya sea con pavimentos flexibles, pavimentos de hormigón o pavimentos de empedrado. El hecho de cortar las calles y la experiencia muestra, las mismas nunca vuelven al mismo estado anterior y eso le queda un dolor de cabeza municipal y a los vecinos. Se ha hecho un estudio económico, o sea, técnicamente, colocar en las dos veredas tiene sus ventajas, pero desde el punto de vista económico, aunque parezca mentira, para casos como el de Alén, también es beneficioso. Perdón, Apóstoles, estaba pensando en que en Alén se hace por una sola vereda. Pero en el caso de Apóstoles, es conveniente hacerlo así. Se eliminan un montón de cruces de calle y fundamentalmente las calles, mientras se ejecutan las obras, no se cortan al tránsito. ¡Gracias!